bueno pues estamos de regreso amigos ahí sí que ya se asó la carne pues ahorita estamos de vuelta ya en la mesita sentado y ahorita vamos a disfrutar lo que es el delicioso almuerzo de parte de nuestra amiga lorena gracias amiga lorena por el gran almuerzo que nos brindó y ahí sí que aquí estamos nosotros ya que dijo que el grupo nosotros pues aquí estamos así es bueno pues qué tal doña estela sabrosa la carne y así que ahí lo prepararon las chicas que levanten la mano los que lo prepararon sí a disfrutar para ver si mi hija agüita que la niña de hecho vaya pues así que ahí está ahí bien guapurita sapurita puchica y se puro atleta anda ahí ahorita para estar corriendo porque así corren los los atletas de cosas con zapatito y su calzoneta y su playera y vamos a correr para que para no engordar mucho así que también se trajo lo que es se hizo lo que esa rosita y ahorita pues con el frijolito y todo ahí vamos a comer así no es que venimos a tardarnos solo venimos a hacer el almuerzo a comer y va a un baño y tenemos todavía que hacer algo no se puede todavía porque somos 1 2 3 6 con la nena 1 2 3 4 5 6 con la chiquitita qué pasó mi hija qué pasó a tomar tu comida tu mamá va a salir con el almuerzo vamos a disfrutarlo y todo que ella se va a sentar ahorita solo que anda algo apurar que tiene hambre no lo aguanté agua te déjese si vaya pues dele su comidita la llami pues ¿Este mismo verdad? si coma coma papá muchas gracias nuestra amiga Lorena Lorena gracias por el almuerzo porque hasta la llami andaba ahí ya que ya tiene hambre ya tenía hambre ya hay hambre va pues está bien pues ahí sí que se los voy a dejar que disfruten sus sus almuerzos que yo después de grabar pues también para mientras me voy a echar mi agüita como Lorena Lorena que nos mandó este gran almuerzo porque nos quiere ah pues sí yo le digo muchas gracias ahí va por brindarnos este delicioso almuerzo que ahorita lo estamos ya saboreando y salió muy rico y muchas bendiciones para él muchas gracias sí así es y así que aquí vamos a estar nosotros ahorita dándole huevo porque la verdad si nos quería ver y así nos tiene y nos venimos a la orilla del río para que sea refrescante pues porque a la orilla del río pues es más fresco ahí que está en la casa pues en la casa sí sí hay calorcito hay en toda la casa bueno las de ustedes no tanto porque hay bastante palo hay sombra bueno afuera sí está fresco pero tratamos de ir adentro adentro sí todas las casas tienen al menos que uno instalara para para aire frío ajá pero ese dios es caro ahí sí que está cariñoso vaya pues ahí sí que aquí estamos amigos gracias a nuestra amiga Lorena despachamos de más lo bueno que sobra que si la llami es la primera porque desde ya andaba ella ya viendo al mío ahí está mi carnita de amigos ahí está mi comidita y el de la lisa pues aquí está qué tal elisa cómo estás cómo te trata la vida pues bien gracias a ti todo bien sí vaya pues ya disfrutando la comida la verdad que fue rápido porque Dayana hizo el arroz en su casa sí ella ya había preparado el arroz en la casa y nosotros aquí pues venimos a solo vinieron pues a cocer a asar la carne y a la mesa y a esto ah sí solo asar la carne y ahí sí que tal vez más echar un bañito para bajar la temperatura del calor que está ahorita sí cierto porque sí la verdad sí está hay calorcito hombre todavía se resiona la tarde ya ahí sí gracias a Dios pues rápido pasan los días ni se siente baña Estela y Dios comiendo está uno de mes y ya vamos a más de la mitad pero un día más es un día menos de vida eso sí es cierto pero todos modos para eso venimos pues para un día más y todos modos pero ya ves que no venimos aquí eternos son bendiciones sí no es que uno no es eterno no aquí solo de paseo viene uno hoy no vino estrenando usted hoy no vino estrenando no es que lo va a usar cuando días cuando ser días porque eso me traje días excelentes días de fiesta los va a usar en Estela ya se vienen muchas ya se vienen muchas o sea que yo siempre me ha gustado cuidar mi sopa más buena ah sí no hombre es que tengo así para usarla siempre me gusta ponerse más fresca sí pues no hombre es que para salir es para salir lo usa uno y lo guarda uno pero yo así soy sí para que tarde la ropa si no hay yo en la que puede puede doña Estela en la que no pues soporte así doña Estela sabe el nuevo asiento y ya me regañan que con mi misma ropa pero me gusta sí pues no pero hay cada quien con su forma de ser con su gusto y todo porque igual que la lisa sale al cruce con una sola ropa pues se sella aunque tenga una casa pues ya cada quien sabe pues como como se viste o si no hay tipos que se ponen solo camisa blanca camisa blanca camisa blanca ya ahí la gente pues puede decir ah esta no tiene ropa o tal vez ajá tiene bastantes sí bastantes colores así el mismo color pues pero son bastantes es cierto sí y ahí tenemos nuestra hermosa Pepsi nuestro símbolo ya símbolo 4 símbolo patria eso es de todo lado Isa no solo hay aquí es de todo lado en Estados Unidos hay su Coca Pepsi como dicen muchos que la agua está de droga pues usted uno lo consume es adicto uno a la Pepsi va entonces soy una droga adicta es una droga adicta son son están los drogaditos están los drogaditos de Pepsi estamos porque yo también le jalo a la Pepsi contaminado no hombre es que lo que pasa es que tiene su saborcito rico antes no había de eso baña Estela no o bien había pues pero costaba comprar yo soy aguas pequeñas sí pues sí porque mi papa me decía que antes no existía la Pepsi solo agua pura la Pepsi se lleva bañando se lleva bañando ¿cuántos no tiene su no creo que tenga sus no no tiene tal vez ya así como dice tal vez ya había pero no había como comprarlo porque la verdad antes estaba más complicado sí en cambio ahora pues la Coca-Cola también es bien así como es el billete pues así se sube el precio también de las cosas nada que solo el billete sube las cosas solo que que aumenta más fue porque y eso lo compra uno por ley porque la comida es es carita solo imagínese aquí se gastó buen dinero también porque porque carne y el pollo o algo y tortilla todo yo solo yo solo ahí son casi 40 carne de vaca no es así verdad carne de res es como comprar carne de pato ahora el pollo sí pollo ah sí no va a pedir carne de pollo solo pollo me da 3 litras de pollo pero porque yo me pregunto eso porque buena denme una libra de carne de vaca no va no lo que dicen más denme 2 libras de carne para asar solo carne para asar sino carne de res pero más carne para asar dice uno carne me da una libra de carne guaca carne de vaquita vaya aprieta la vaquita ve pensando que voy a hacer ahorita después de comer será que voy a chingar con el mollito con la mariela con quien voy de la que estás haciendo vida quiere esa agua va pues como porque viene eso viene de nuestra amiga lorena gracias lorena por brindarnos esta comida la verdad que está bien rica y pues decidimos venir a hacer aquí al río y pues todos aquí contentos estamos conmigo así es y ahí está mi esposa también muy agradecida va chula con nuestra amiga lorena lorena gracias por el almuerzo porque lorena mazariegos no pues que bien gracias por el delicioso almuerzo que ahí lo está disfrutando ni estela y todo y eso también todito todito nosotros y ahorita pues me voy a me voy a acomodar yo también y eso está la mazo ya que eso toca porque si salió rico la carne es criminal de lejos está suave no hombre es que a veces uno lo compra así una nueva pues está suavecita aquí es donde están algo más algo chuequito hay carne que uno le pega a su vecino que está comiendo la pasta ajá ojalá así cuando ve dueña está re está la elisa porque estaba vacinando su carne fue la propia hija si no fue el fue el yerno bueno pues gracias amigos por el almuerzo y gracias por todos los que nos ven nosotros nos despedimos y hasta la próxima adiós